Agradecemos a la comunidad Guerreros en Chicago, por la invitación a su bella comunidad y por mostrar las riquezas culturales que difundiremos a través de este y otros videos más. Tierra colorada, en el maravilloso estado de Guerrero, es una pequeña y encantadora ciudad perteneciente al municipio de Juan R. Escudero. Se le conoce también como la puerta de entrada a las dos costas, Costa Chica y Costa Grande. Conocimos y quedamos maravillados con los festejos a la Virgen de Guadalupe en esta localidad, por lo cual queremos compartir y explicar un poco esta bella tradición. Sin duda, el pueblo de Guerrero merece un especial reconocimiento por la conservación tan pulcra de sus tradiciones y costumbres. Muchas gracias por compartirnos tan particulares y bellos festejos. Enhorabuena Guerrero, a pesar de estar en un mundo tan globalizado, mantienes con digno orgullo tus heredadas tradiciones. Los suscriptores hicimos una escala en tierra colorada, venimos a ver un cliente que le vamos a vender sombra de árbol, de hecho un cliente nos ofreció sombra de árbol a precios muy competitivos y como aquí hay muchas palmeras, pues vamos a vender la sombra de árbol que se necesita. Pero bueno, vamos a revisar si la cama no tiene algún tipo de insecto. Es muy importante que revisen estas orillitas para ver si no hay chinches. En estas comisuras precisamente es donde se aloja este insecto. Y como aquí se ve un poquito, pues como decirlo, austero, hay que estar muy seguros de ello. Bueno, entonces vamos a revisar las comisuras. Vamos a ver que no haya lacranes. Como es tierra caliente, revisemos de que no haya lacranes. Pues parece que no, está un poquito limpio. Pues sí, efectivamente, que no haya pulguitas. Vamos a revisar estas comisuras. No hay chinche. Y bueno, es un hotelito que nos costó 250 pesos. Pues nada más con lo básico. Venimos, repito, a ver un cliente aquí a tierra colorada. Estas son las picadas guerrerenses. Sopes con una base de manteca y con el acompañamiento que ustedes elijan. Puede ser quesillo, carne, cecina, hongos, pollo, etc. Y bueno, mis queridos dos suscriptores, ya hace hambre, hay que echar una cenita. Estamos aquí en tierra colorada, Guerrero. Vamos a probar una picadita, que es lo mismo que un sope. Y esta es una quesadilla de cecina. Le ponen una ensaladita como de zanahoria y una exquisita salsa verde. Y de postre, unas cremitas, como no, o flan apolitano ya en su defecto. Barriga llena, corazón contento. Ahora a mitigar la sed y hacer digestión con una buena michelada. Esta popular bebida tiene como base la cerveza, pero los ingredientes pueden variar. Siendo los básicos, chile en polvo, jugos sazonadores, limón y sal. Esta que vemos aquí, lleva chamoy y el famoso miguelito en la orilla del vaso. Mucho hielo. Jugo de maracuyá con naranja. Dos tipos de jugos sazonadores. Salsa secretas. Más miguelito. Salsa botanera. Y la actriz principal de la película, Vicky. Más miguelito. Más miguelito. Más miguelito. Más miguelito. Se mezcla todo, se tapa, y en la parte superior se agrega pepino, jícama, más chile, más miguelito, naranja y a disfrutar. Más miguelito. 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 La celebración a la Virgen de Guadalupe oficialmente es del 1 al 12 de diciembre, aunque los festejos particulares pueden extenderse hasta fin de mes. Cientos de personas desfilan y bailan por su calle principal hacia la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe para agradecer y ofrendar a la Morenita del Tepeyac. Algo que nos pareció muy original es que la representación de la Virgen en el recorrido lo hace una persona de la comunidad, como vemos en este fragmento. Este llamado Paseo del Pendón tiene como finalidad engalanar los festejos en turno. A principios de su existencia fue meramente religioso, al paso del tiempo se le fueron incorporando elementos y tradiciones para hacerlo más alegre y colorido. En este espectacular pendón podemos apreciar las particulares danzas de los chinelos, diablitos, moros y tlacololeros, por mencionar algunos. Cabe mencionar que el Paseo del Pendón más espectacular y completo se lleva a cabo en la capital del estado. Existen varias teorías o leyendas del origen de los chinelos, siendo esta la más difundida. En 1870 se practicaban carnavales en el estado de Morelos, siendo los españoles actores principales. Se dice que un grupo de jóvenes morelenses, hartos de ser excluidos, se organizaron y formaron su propia cuadrilla, vistiendo ropas viejas, tapándose la cara con un pañuelo o manta, bailando alocadamente, silbando y gritando, con la finalidad de ser partícipes y un tanto para burlarse de los españoles. Los tlacololeros son también una parte importante de las festividades en esta región de Guerrero. Tlacolol significa en náhuatl cultivo del campo. Se dice que su baile o representación es para mostrar los esfuerzos que hacen para mantener a salvo sus cultivos. Por ejemplo, azotan un chirrión o látigo para representar alarde y alejar al tigre que daña sus cosechas. Se especula que también el ruido producido de esta acción llama a las lluvias para nutrir sus campos. Al paso del tiempo, las costumbres españolas se fueron fusionando con las tradiciones prehispánicas y así dieron vida a cientos de representaciones artísticas en Guerrero y en todo nuestro país. ¡Gracias por ver el video! 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 Lo que si tengan cuidado, obviamente con su velocidad, 110 máximo, hemos visto que varios carros van pero de verdad volados y ya pararon como a 3 la policía federal, entonces las multas federales por exceso de velocidad, no me van a creer, pero rebasan los 5 mil pesos, entonces a tener cuidado y vean nada más que chulada de chuladas, todo esto verde, esto es hermoso, el hermoso estado de Jalisco. Bueno, recuerdo cuando fui para Mazamitla, también allá es bosque, unos bosques hermosos, igual Mazamitla aquí en Jalisco, pero ahora ya vamos a dar un rol, vamos a dar un recorrido por los altos de Jalisco.